Anita, cuéntame la historia de Clifford Si, pero se va a molestar conmigo Si no se acuerda, ¿por qué? Se va a acordar y se va a acordar Esa vez borró casera Borró casera Ya, dale Era un año nuevo de hace Mucho, mil años Hace dos años creo Era en plan, así es Cinco y media, seis de la mañana Ya te acordaste Ya, dale ¿Cómo se llama la mía? Ah, Kiara Estamos con Mono Y sus patas Y Kiara, una de las chicas Agarraba y le cambiaba el nombre a todo el mundo Aini Si, a mi me decía Aini Te miraba y te ponía un nombre Y era como que Ya pucha, a esa hora No sé, Cleo había desaparecido Yo creo que estaba en el mar, se había ido a caminar Una cosa así Ah, y estaba jugando San Miguel ¿Te acuerdas? ¿Quiénes estaban? ¿Tú y Ángela? Sí, Ángela y ella En verdad no estabas jugando San Miguel No sé, tú no estabas Por eso empezó a gritar Pero con Cristian me fui No sé No me fui todo Es que era una batalla entre los de San Miguel No me importa la batalla Yo sé por qué decía San Juan Y la cosa es que Kiara agarró y empezó a buscar a Cleo Oye, ¿dónde está tu pata? ¿Cómo se llama? Y lo ve ahí diciendo Oye Oye, oye tú ¡Clifor! Y como nadie volteaba todo el mundo ¿Qué? ¡Ay! ¡Clifor! ¡A mí sale a Clifor! Que estaba así mal borracha, mal Sí, estaba borracha No estaba mal borrachada Pero, o sea, estaba picadazo Más de la risa Y ahí se quedó con Cleo Ah, y después Días después Después de una semana, creo Nos estábamos acordando Con Muriel Estabamos en el fielón de la unión Y era como que Oye, solo falta que nos encontremos con Cleo Y en otra jaja Es que habíamos ido a comprar zapatos Ya Y en eso Estamos cruzando este Mangobona No te preocupes Yo la pagué ya Gracias No, mentira Es un ruedito, ¿no? No, mentira Oye, empezó la vuelta que aparezca el Clifor Y de la nada Viene un Viene Cleo haciendo Como un polo rojo caminando Nooooo Y tiene un polo rojo Fue demasiado ese día Y nosotros Y Cleo venía con sus patas, pues De la escuela Nosotros hace ese Ay, ¡Clifor! Y Cleo viene Y ya, carajos Y nos aparta Y nos aparta Y son puestas así Ni cuenta se dieron que estamos ahí Eso sí fue gracioso Los estamos esperando, pues Ustedes 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 A mí me estamos esperando ¿Te acuerdas? ¿Sabes que quisimos subir al Cerro San Cristóbal? Y después Ok Yo hago ruido, pucha, me muero de hambre Entonces, ¿a dónde me llevó a comer ese individuo? Feliz ¿A dónde le llevó a comer el individuo? Ese perro rojo Me dijo Me dijo Yo estaba con mi chocita playa de la vida Y un Y una blusa allá Y este Era las diez y media de la noche Y me iba al centro de Lima Al mercado central Al mercado central A comer anticuchos Ok Una tía de la mala muerte Así Para salir era como que ¿Dónde estaban? Ana, Muriel, ven acá Muriel estaba Salía del trabajo Estaba con una faldita Como... ¿Dónde trabaja Muriel, ah? En ese entonces trabajaba en una clínica ¿Con faldita? Sí No, es que era una falda 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 No, no, era una faldita Era una faldita Y con el taco nueve, pues Y una blusa Y la cartera Porque habíamos ido a comprar zapatos Ah, y los zapatos, obviamente Y este Y yo venía No sé de dónde venía yo Yo estaba de vacaciones, creo Venía, salía de mi jato Así No sé, quizá como en el shopo de plaia Así Esto es basura Y me llevaba Y me llevaba como me arrancí mucho O sea, las cosas No me deduces Se llenaron la memoria ¿Dónde son? Ay, este... Y... Y... Anda, ve... Anda con... Anda en unas preguntas Se abogó, se abogó Abre la puerta y en unas preguntas ¿Qué es eso? Reptonite ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?